¿Qué tal amigos de Grupo Tiempo Comunicaciones? Platicando con la síndico municipal, nos dice por qué hay tantos problemas económicos en el ayuntamiento, y es porque están pagando cuentas y deudas y juicios de la anterior administración, así como usted lo escucha, juicios que tuvieron pues muy acorde la gente a demandar al ayuntamiento, desafortunadamente ya no está esa administración, pero esta administración tiene que pagar todos esos cursos que supuestamente se dieron, pero a la vez nunca se dieron al personal, vamos a escuchar Un procedimiento administrativo en la Contraloría, hasta que no se agote el último procedimiento, ya sea jurídico o administrativo no podemos iniciar nuevos acuerdos ¿Esto representa que ellos ahorita se encuentran trabajando en algún tipo de obra o cómo es la relación con la empresa? La relación es excelente, seguimos con los acuerdos solamente hay que cerrar los procedimientos que existen para poder llegar al convenio de transacción judicial o un nuevo convenio administrativo. El director de los FAS mencionó que ya estaban casi concluidas algunos de los inmuebles, ¿esto en algún momento retrocedería más? Ya estamos en espera de que cerramos los acuerdos y que ya se concluyan las, bueno, se inicien las obras, sobre todo el de la planta de San Diego ¿Para cuándo es grande poder cumplir esto? Ahorita depende del amparo, depende de que se resuelva el amparo para que podamos ya cerrar el sitio ¿Esta situación en algún momento afecta el seguir recibiendo multas por parte de Conagua? Claro, implica que sigamos inmersos en esto hasta que no tengamos las plantas podemos cerrar esto con Conagua En el caso del municipio, la construcción que se realiza en este momento está siendo suicida, por ejemplo, el municipio después sería hacia... No, ahorita el municipio no ha hecho ninguna erogación económica, ninguna Estarán en espera de resolverse Exactamente, tenemos que esperar a que se resuelvan y se cierren procedimientos para poder tomar nuevos acuerdos jurídicos ¿Qué otro juicio de amplia reacción está llevando el municipio a su nuevo? Pues tenemos una ejecución, como les comentaba de la empresa Albe, por más de 4 millones tenemos esa ejecución, pero estamos en pláticas con la tesorera ahora con la empresa ya estábamos de acuerdo ya nada más estamos que nos resuelva la tesorera si se lleva a cabo este convenio para no pagar los intereses hasta el día de hoy y para ahorrarnos gastos y costos y también hacerlo en plazos Hablamos de que es lo que reclaman ellos ¿A qué se debió este pago? Es de las empresas que trabajaron para el programa Hábitat en la administración pasada y que se les incumplió su pago, hubo un incumplimiento del contrato, no se les pagó y ese es el juicio que venía Pues como pudimos escuchar, algunos son de miles de pesos y algunos llegan hasta los millones de pesos Esto quiere decir que no hay ningún problema, yo puedo generar pues gastos innecesarios al fin que el próximo ayuntamiento tendrá que pagarlos, así lo manejaba la administración pasada Pero en Tiempo Comunicaciones Rodrigo Bustillo